Hola hola que tal amigos y bueno pues el día de hoy vamos a poner a prueba un abejorro Este es un juego, es un pero técnico también, es algo así como una abeja Y bueno pues vamos a ver que hace, esto es el llamado abejorro A ver que tal amigos y bueno pues cualquier duda, cualquier comentario Y saben que pueden dejar sus comentarios aquí abajito y estar al pendientes de cualquier video que subamos Y bueno pues así que cualquier comentario que ustedes quieran dejar lo pueden hacer sus comentarios Saluditos, bienvenidos, no olviden suscribirse Y en este momento voy a aprenderles este abejorro a ver que hace amigos Saluditos, aquí está la pólvora miren, aquí está la mecha y vamos a ver que hace Adelante Y eso fue lo que hizo el abejorro amigos, ese es el llamado abejorro Saluditos, bienvenidos